Cerca de las 10 de la noche se registró el accidente de tránsito en la avenida Juan Tancamarengo a la altura de la ciudad de la Marta Bucarán de Rol 2, norte de Guayaquil. El conductor aparentemente iba a exceso de velocidad, perdió estabilidad del automotor, impactándose con un muro y posterior terminó dándose varias vueltas de campana. Se trepa aquí el muro y por eso se perdió ese muro y lo marginen a dar acá. El carro quedó completamente destruido, un ciudadano que viajaba como copiloto murió y otras tres personas resultaron heridas. Los daños como los acabaron de divisar, daños considerables. La persona fallece en el momento del accidente, esos fueron los que dictaminaron los peritos en el área de medicina. Los heridos fueron trasladados en tres ambulancias a distintos hospitales. Moradores de la zona intentaron ayudar al copiloto, pero falleció a los pocos minutos. Creo que intentaron reanimarlo y no sucedió. Familiares del occiso llegaron al lugar. Indicaron que las personas que viajaban en el carro regresaban a casa luego de la jornada de trabajo. El automotor fue remolcado y llevado al canchón. Paul Tutibén, 24 horas.